Con el objetivo de afianzar los procesos de diálogo dentro del movimiento Alianza País, el día de hoy se realizó el lanzamiento oficial de conferencias ideológicas junto con las bases de la militancia y la presencia de Edgar Córdoba, director provincial del movimiento. El objetivo es crear una conciencia política en la ciudadanía en general, en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria, nuestra patria Ecuador. Es importante hacer un alto y hacer una comparación, si vale el término, de los programas de gobierno, de las políticas de gobierno que se impartió desde el 2007 o 2006, y la política de gobierno que viene realizando el gobierno llamado Revolución Ciudadana. Las conferencias ideológicas están previstas que duren aproximadamente cinco meses y darán inicio desde este 19 de febrero. Estas conferencias están compuestas de tres etapas, talleres con la comunidad y barrios, luego a nivel cantonal para después desarrollar un gran diálogo a nivel provincial. Tal y como lo indicaron sus dirigentes, están comprometidos con el pueblo y trabajarán para el pueblo. Sabemos y estamos conscientes que en nueve años que llevamos de gobierno no son el suficiente tiempo para cambiar o crear el Ecuador que tanto velamos. Pero también estamos conscientes que en estos nueve años han sido nueve años de logros de transformación profunda de este país. Una vez recogidas todas las propuestas, un grupo de expertos e intelectuales procesará los resultados y elaborará los documentos finales del plan de gobierno. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.